En esta oportunidad hablaremos acerca del tema el uso del velo en algunas iglesias pentecostales del país, historia y exégesis bíblica. Desarrollaremos tres aspectos en relación al tema anteriormente mencionado. El primer aspecto, a nivel de hipótesis, ya que todavía no existe una investigación formal con relación al tema del uso del velo en nuestro país, veremos cómo las iglesias evangélicas de la región inician la costumbre de que las mujeres usen el velo como señal de santidad y de sometimiento a Dios y si son casadas al marido. Dos, análisis del texto principal que se ha utilizado para la transmisión y la enseñanza de esta costumbre. Hablamos acerca de la primera carta a los corintios capítulo 11 versículos del 2 al 16 y finalmente el tercer aspecto. Veremos cómo dicha costumbre sea transculturizado y en consecuencia sea utilizado para ejercer sumisión y violencia simbólica en las mujeres en el ámbito eclesiástico. Bien, el primer aspecto, cómo surge en nuestras iglesias pentecostales la costumbre del origen del velo. Insistimos mucho que es a nivel de hipótesis, ya que todavía no hay una investigación formal, nuestra hipótesis tiene dos planteamientos. El primer planteamiento es que la costumbre del uso del velo es producto de una interpretación y aplicación literalista del texto bíblico, que por no diferenciar entre lo que son aspectos culturales de una enseñanza universal, algunas iglesias pentecostales empiezan a exigir aquí, sobre todo las denominaciones autóctonas y en las zonas rurales. Nuestro segundo planteamiento, que es una costumbre que debido al trasfondo católico romano de las personas, ya dentro del evangelicalismo continuaron con dicha costumbre. Pero, ¿qué se ha dicho del uso del velo en la historia de la cristiandad? Tertuliano, teólogo cartaginense y quien según Justo González, es el gran precursor de la teología en occidente, decía, te ruego, seas tu madre, hermana o hija virgen, cúbrete la cabeza. Por eso, en la cristiandad de la edad antigua y en la edad media hasta el siglo XX, las mujeres del catolicismo romano utilizaban el velo durante el acto litúrgico. Como ejemplo también podemos ver cómo en la actualidad aún las monjas utilizan el velo como señal de sometimiento al señor. El código de derecho canónico de 1917 establecía en el canon, 1212, que las mujeres tenían que tener la cabeza velada dentro de las iglesias. Fue hasta el papado de Pablo VI que dejó de ser obligatorio a finales de los años 60. Y el código de derecho canónico de 1983 dice que queda a libre criterio de cada quien el uso del velo, ya que después del Vaticano II, se enfatizó mucho la idea de que lo importante era la persona y sus cualidades humanas y no tanto una prenda exterior. Estoy segura que muchos pastores pentecostales que exigen el uso del velo dentro de sus iglesias desconocen que esta costumbre probablemente provenga de un trasfondo católico romano, porque de saberlo quizás no lo exigiría. El segundo aspecto a desarrollar es el análisis del texto principal que ha sido utilizado para enseñar y transmitir dicha costumbre. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo del 2 al 16. Siguiendo la línea del método histórico reconstructivo propuesto por la señora Elizabeth Schussler Fiorenza en su libro Los Caminos de la Sabiduría, que nos invita a conocer la cultura para evitar lecturas anacrónicas y etnocéntricas del texto bíblico, debemos tener claro que el asunto del velo tocado en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, fue un problema de carácter local y cultural, de los varios que Pablo buscaba solucionar dentro de la comunidad de Corinto. Ahora, en el mundo antiguo se exigía que las mujeres debían cubrirse la cabeza, ya que el cabello de una mujer, el cabello suelto de una mujer, era símbolo de lujuria. Por eso, el texto alude a los ángeles de la tradición judía, que según el texto en Génesis, capítulo 6, versículo del 1 al 4, habían codiciado a las hijas de los hombres. Por tanto, el llevar el velo, que era diferente al velo o a la mantelina o manto que se utiliza ahora en las iglesias locales, era completamente diferente al velo que se utilizaba en la antigüedad, ya que aquel velo cubría todo el rostro. Por ejemplo, cuando Mateo, cuando en el Evangelio de Mateo, Jesús dice que cualquiera que vea una mujer para codiciarla, los primeros lectores de Mateo entendían que había que quitarle el velo que le cubría el rostro. Por tanto, podemos ver que ese velo era completamente diferente al que utilizamos o al que se pide utilizar hoy en día en las iglesias pentecostales. Este velo que se utilizaba era símbolo de sometimiento al esposo, símbolo de subordinación. Ahora, ¿qué pasaba en la comunidad de Corinto? ¿Qué estaba pasando con las mujeres dentro de la comunidad de Corinto para que Pablo haya escrito estos versículos? ¿Cuál era el problema en sí? El problema era que las mujeres adineradas de la comunidad de Corinto, con tal de lucir sus peinados ostentosos, no se cubrían la cabeza, y eso era visto culturalmente como símbolo de rebeldía a Dios o al esposo. Por eso, en los versículos de la carta a los Corintios, en el versículo 6, Pablo les dice irónicamente que si no quieren cubrirse la cabeza, mejor que se rapen, ya que las otras mujeres que no se cubrían la cabeza eran las prostitutas, las cuales para diferenciarse se rapaban, y también las mujeres adúlteras, por orden del código justiniano. Podemos ver entonces cómo a través de este método nosotros nos damos cuenta que el uso del velo era una costumbre local, no para nuestros días. Pero, ¿cómo es que esta costumbre entonces se ha transculturizado en nuestras iglesias, cómo esa enseñanza ha sido utilizada como requisito para las mujeres para ser reconocidas como cristianas, y cómo también la lectura de los siguientes versículos se ha utilizado para enseñar el sometimiento de la mujer con relación al varón. Estamos hablando acerca de los versículos del 7 al 10 del capítulo 11, el cual dice así, el versículo 7. El hombre no debe cubrirse la cabeza, porque él es imagen de Dios y refleja la gloria de Dios. Pero la mujer refleja la gloria del hombre, pues el hombre no fue sacado de la mujer, sino la mujer del hombre. Y el hombre no fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del hombre. Precisamente por esto, y por causa de los ángeles, la mujer debe llevar sobre la cabeza una señal de autoridad. Quienes realizan una lectura literalista de este texto bíblico que se ha utilizado como una señal de sometimiento de subordinación en relación a las mujeres a los hombres, pasan por alto que más adelante, en el versículo 11, Pablo dice, y sin embargo, en la vida cristiana, ni el hombre existe sin la mujer, ni la mujer sin el hombre. La palabra, y sin embargo, le da un giro completamente a la lectura. Pues Pablo lo que está planteando en los versículos anteriores es la relación hombre y mujer que se manejaba en dicha cultura. Pero tenemos que tomar en cuenta que las comunidades cristianas eran alternativas a la cultura y que la mentalidad dentro de las comunidades cristianas era completamente diferente. Pues la relación entre hombre y mujer, ya dentro de una comunidad cristiana, es más interdependiente. Finalmente, en los versículos del 13 al 16, que dice así, ustedes mismos juzguen si está bien que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza. La naturaleza misma nos enseña que es una vergüenza que el hombre se deje crecer el cabello. En cambio, es una honra para la mujer dejárselo crecer, porque a ella se le ha dado el cabello largo para que le cubra la cabeza. En todo caso, si alguno quiere discutir este asunto, debe saber que ni nosotros ni las iglesias de Dios conocemos otra costumbre. Finalmente, en los versículos del 13 al 16, Pablo no impone dicha costumbre, sino que deja al libre criterio de la comunidad corintia y alude, así como lo hacían los antiguos filósofos estoicos de la antigüedad, que por ejemplo planteaban que la barba le pertenece al hombre porque se le es dada por naturaleza. Así también, el cabello largo a las mujeres se les es dado como velo natural. Ahora, se estarán preguntando, mujeres, hermanas, cristianas, mucho más las que pertenecemos o las que venimos de un trasfondo pentecostal, si es obligatorio o un mandato de Dios el uso del velo en la iglesia o en la vida cotidiana. Ante lo cual, yo debo responder con propiedad y con honradez, como se debe hacer cuando se intenta hablar acerca de Dios, que no es obligatorio y no es una costumbre que nosotras en la actualidad como cristianas tengamos la obligación de cumplir, ya que que esta costumbre del velo se inició en un contexto diferente, en una cultura diferente que no es la nuestra. Ahora, si usted voluntariamente decide utilizar el velo dentro del acto litúrgico y de acuerdo con la denominación a la cual usted pertenezca, debe estar consciente que a Dios no le interesa una prenda exterior, que a lo que Dios sí le interesa es que nosotros como cristiano, como cristiana, vivamos de acuerdo a la ética bíblica, de acuerdo a la ética del evangelio, pero si usted quiere utilizar el velo en el acto litúrgico, es libre de hacerlo. Sin embargo, el velo no le capacita, el velo no le habilita, ni le pone, ni le resta santidad. Dios lo que quiere es que usted viva de acuerdo a su palabra y de acuerdo a la única revelación que es el ejemplo del maestro.